Bueno, os voy a explicar, a ver, hacedos todos, quitamos las pantallas, me escucháis y sobre todo les voy a explicar lo que vamos a hacer hoy. Entonces, con motivo del día del síndrome de Down, que ya hemos hablado, que es el 25 de octubre, creo que cada uno puede ser de cualquier forma, ¿no? Muy bien. Mucha variedad de gente. Muy bien. Venga, ¿a qué más? Inclusión, ¿a qué os suena? Inclusión, venga. ¿A alguien le suena algo o no suena nada? A nada, ¿no? Bueno, pues fenomenal, porque lo que vamos a hacer es trabajar estos días y cuando acabemos de trabajar, entonces nos volveremos a preguntar y veremos a ver que no suena, ¿no? A ver, nos acaba de publicar una tarea que es un formulario. Entonces, vamos a reemplazar y vamos a hacer individualmente el formulario. Les damos tres minutos, cuatro minutos. No se ve. Cuatro, cinco minutos, como mucho. Entonces, la poneros todos con el formulario y ahora cuando lo hayáis terminado… Y tú, Teresa, ¿tú puedes poner un cronómetro de cinco minutos? Gracias. 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 ¿Qué es la diversidad? 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 Bueno, que… Venga, equipo… Basically... El serom consultor es que es mucha variedad de gente que se trata por igual. Mucha gracia la gente que se trata por igual. Vale, equipo... Venga, equipo azul. Que todos somos únicos. Que no hay ninguno que todos seamos iguales. Que todos somos diferentes. Que todos somos diferentes, muy bien. Venga. Venga. Vale, a ver, que escuchemos a los demás. Venga. Son diferentes, pero que vean. Son capacidades de hacer muchas cosas como nosotros. Bueno, personas diferentes capacitadas de hacer muchas cosas. Nos hacemos otra ronda y a ver qué sale ahora. ¿Qué es la inclusión? ¿Qué es la inclusión? No lo sabemos. No lo sabemos. A ver. ¿Qué es la inclusión? No lo sabemos. ¿Qué tipo de... Nosotros creemos que es que se trata igual a los que tienen síndrome de Down a los que no tienen? Que se trata igual a los que tienen síndrome de Down que no lo quieren. Venga. Equipo azul. ¿La inclusión es la inclusión? El E3. Perdón. Venga. ¿No puede permitir la inclusión es aceptar e incluir a todo el mundo? Aceptar e incluir a todo el mundo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Que aceptar a todo el mundo, da igual si tiene discurso. Capacidades o si tiene algún tipo de problema. Vale. Claudia. Incluir a todo el mundo, da igual de como sea. De igual de... A ver, Marta. La inclusión es incluir a todo el mundo, aunque sea diferente. De verdad, todos somos iguales. Vale. Adrián, vas a contestar tú, Alma. Es que no puede estar de bien. Que es... Que es... Que es... Que es... Personas que incluyen a la persona de la política o de la política. No, inclusión es la... O política. Vale. Cuidado. La misma palabra. Ya. Que se dice, inclusión es que lo incluimos. Bueno, ¿y qué significa que lo incluimos? Pero es verdad que cuando decimos el verbo incluir, todos entendemos lo que queremos decir. Porque incluir es lo contrario de que... Incluir. Incluir. Y es que lo entendemos todo lo que es, ¿verdad? Que es dejar a alguien que te da. Buenas, Roberto. Buenas. Bueno, pues, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Que el próximo día con un verbo... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!